Cándalos Dale reggaeton, dale movimiento Me damos por los ojos Fuera machacarte en tu entebo Pajarte, lo que a tu te gusta en tu entebo Ya me haría cantado Dale reggaeton, dale movimiento Gua, 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 gua Soy como ese maltrato Que no te de, por eso el arrebato Soy el que te viene dando todo hace rato Cabrón del interno hace nada Todo es puro papo y la ciudad es fuerte Papi se hace todo el demente Muchos hablan mierda pero poco más de frente Yo soy el que suena, todo mundo se siente Yo canta pa' tu fama que yo canto pa' mi gente Gracias a los que en mi confiaron Gracias a los que no se olvidaron Gracias a los que se mantuvieron Y el que apunta en mi contra perder su dinero Esto es pa' que tu bailes Pa' que tu bailes mami pa' que tu goces Pa' que tu goces sientes la presión Que no querías Ahora, ahora corre el top Están ahora, aquí Capel y la barba Arranca, arranca Y la barba 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 Tú te la metes Tú te me pones loquita Cuando me pa' que te Te va a ser también Y la barba 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 ¡yo, yo, yo, yo! Cuéntale de mí Cuéntale de mí Mami También dileí que tú Tú, vive pensando en mí, que no estás libre. Cuéntale, ma, cuéntale. Dile que yo te hago lo que no te hace. Cuéntale, ma, cuéntale. Que solo conmigo tú te sientes mujer. Cuéntale, ma, cuéntale. Dile que yo te tengo la cabeza revés. Cuéntale, ma, cuéntale. A la hundo, a la hundo. A mí me educas más, tú no eres hombre para ella. A ti te sobra el dinero, pero aún te falta el estrés. Cuéntale, ma, cuéntale. Tú, vive una base. Porque yo le doy donde más le gusta ella. Ya te lo quieres volver. Eso es mentira tuya. Tú nunca me quisiste y nunca me adoraste, no tanto como yo. Tú nunca me amaste, tampoco me escuchaste, no tanto como yo. Y ahora me quedo con la pena de saber que no me amaste. Lo siento, mi amor. Lo siento, mi amor. Lo siento, mi amor. Lo siento, mi amor. No me dejiste lo explico. Uy, uy, estoy pa' verte loco. Estoy pa' dios, mami. Tú me castigas, mami, tú me castigas. Haciéndolo, de al lado a la noche, haciéndolo, ay baby no conmigo, haciéndolo, baby no matamos, haciéndolo.